¡Ue, ue, 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 ue! ¡Cantin! ¡Cantin! ¡Ue, ue, ue, ue! Eso es muchachas, sáquense los chicheros ¿Quién se los impuso? ¡Ja, ja, ja, ja! Sáquense todo lo que les hayan dicho a sus papás La sociedad Sus maestros La religión Sáquenselo todo, muchachos Esta que sigue va dedicada para Para todos nuestros amigos que Que han comenzado su camino hacia las estrellas Deseando que lleguen prontito, que lleguen con bien Y dándole las gracias porque Nos hacen valorar más la vida Y estar más alegres Y luchar con más fuerza ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Déjate caer El viento ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu madre Déjate caer Mira al cielo ceder Y a la tierra después Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no moja La ira de las rocas Amárrate otra vez Un beso a mi madre Y déjame caer Y al cielo ceder Y a la tierra después Vuelve a creer Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuelame otra vez Consuelame otra vez Porque no pienso volver El cielo tiene sed La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertura Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies Ha, 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 ha Ha, 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 ha Venga, ha, 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 ha Venga, ha, 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 ha Venga, muchachos Vamos a bailar ¡Venga, ha, 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 ha! Venga, ha, 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 ha Venga, ha, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!